Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como añadir una alarma en Google Pixel Watch 3. Primero, encendemos nuestro reloj, después de eso pulsamos una vez a ese botón y aquí tenemos que en aplicaciones encontrar alarma, en mi caso es segunda, pulsamos en añadir y simplemente elegimos en que hora queremos que funcione nuestra alarma. Por ejemplo, voy a poner a las 8.25 y ya está. Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.